Este 25 de octubre En octubre, Netflix estrenará la primera parte de la sexta y última temporada de Bojack Horseman, el caballo de retozando que nos ha acompañado desde el año 2014. En este video te diré todo lo que debes saber antes de ver la misma, por lo que sin perder más tiempo, ni hacer más preámbulo, comencemos. Bojack Horseman, sin duda uno de los mejores shows disponibles en Netflix. Desde la primera temporada, seguimos el arco de Bojack, un actor que fue famoso en los noventas por un show de televisión llamado Horsin' Around, o retozando como se conoce en Hispanoamérica. Después de muchas temporadas y disfrutar de todo lo que el dinero puede comprar, Bojack se viene activo durante algún tiempo, quedando en el olvido de Hollywood y siendo reconocido solo por ser el caballo de retozando, parecido a la frase Pony de un solo truco. Después de las cinco temporadas, conocerás que el personaje ha tenido un desarrollo más extenso, cómo sus adicciones lo han afectado y cómo ha dañado a las personas que más lo quisieron. Episodios como Escape from LA, That's Too Much Man y Free Churro son algunos que ejemplifican por qué esta serie es tan buena. Puede que sea animación de animales antropomorfos, pero aún así va mucho más que la mayoría de los programas con temática similar, porque mientras vemos las acciones del personaje, vamos explorando su status quo y su inestabilidad mental, funcionando como una satira de la industria del entretenimiento, pero al mismo tiempo como una crítica hacia el mismo. En la temporada 5, Bojack ya había regresado triunfante, había estado en una película, tenía proyectos en desarrollo y estaba trabajando en una serie. Por los demonios internos de Bojack o sus fantasmas del pasado, este termina en un declive emocional, que mezclado con un cóctel de drogas dan como resultado una conducta autodestructiva que lo convierte en una bomba de tiempo. En el final de la temporada, decide por fin acudir a pedir ayuda, cosa que no le fue nada fácil. Pero finalmente, acude a un centro de rehabilitación, siendo Diane la última que lo ve antes de partir. Antes de convertirse en la nueva versión de sí mismo y con lo que vimos en el tráiler, sabemos que este lugar lo ayuda a recobrar su sobriedad, pero que más allá de eso, lo hace reflexionar sobre sus acciones y como no puede cambiar el pasado, solo cambiar lo que hará en el futuro. Se podría decir que Bojack ha hecho decenas de cosas horribles, pero nada parece torturarlo más que la muerte de Sarah Lynn, quien después de una racha de fiesta con Bojack murió a su lado en el observatorio al que ella había querido asistir desde que era niña. Ella ya había tenido rehabilitación, siendo Bojack quien la orientó a que consumiera de nuevo. Se siente totalmente responsable de su deceso, pero ciertamente así es. Sarah Lynn miraba a Bojack como una figura paterna, pero Bojack se aprovechó de esto en bastantes ocasiones para manipularla y usarla como quería. Mientras ella que tenía toda una vida por delante, jamás podrá cumplir su sueño de ser arquitecta. Pero no podemos olvidar a los demás personajes ni sus historias. Diane tiene ahora una relación muy complicada con Mr. Peanutbuttom y realmente no parece que vaya a tener un final feliz, pero quizás lo supere como a sus problemas anteriores. Todd sigue siendo un joven con ideas ridículas pero fascinantes, pero parece que en esta temporada exploraremos más su aspecto familiar, teniendo que ir a ver a su madre quien se encuentra en el hospital por razones que hasta ahora son desconocidas. Princess Caroline al fin tiene al hijo que tanto quería, en este caso es un pequeño porco spin, y esta temporada se enfocará en mostrar cómo se deshace por ser una madre soltera que todo el tiempo debe estar trabajando, enfrentándose a la responsabilidad que tiene una madre, y comprendiendo que quizás no es tan fácil como pensaba o tan alegre como creía. Sin duda alguna, uno de los personajes más interesantes de la serie es Mr. Peanutbuttom. Se nos había presentado antes como una antítesis de Bojack, alguien que representa el otro lado del espejo. Aparentemente alegre y con las cosas en su vida marchando bien, parecían presentar al personaje perfecto, pero explorando su pasado y su propio desarrollo nos hemos dado cuenta de que nada es tan simple como parece, y con lo que hemos visto del personaje últimamente, las cosas apuntan a una dirección un poco sombría. ¿Qué más quieres? ¿Qué más puede el universo te dar posible? ¿Qué más puede el universo te dar posible? Quiero sentir bien sobre mí mismo, como tú lo haces, y no sé cómo, no sé si puedo. Peanutbuttom, al ser incapaz de terminar su relación con Pickles, le propuso matrimonio, pero al estar con ella la engañó con su expareja Diane, y lo obvio es que en un momento de la nueva temporada, ella se entere, pero en el avance que Netflix mostró, se muestra a Peanutbuttom triste, melancólico, maltratado y en un constante periodo de soledad. Lo más probable es que Pickles se dé cuenta de la verdad, y decida dejar a Peanutbuttom, no sin antes humillarlo públicamente o algo por el estilo. Cabe mencionar que el personaje está trabajando en una nueva película, por ello se le ve en el set en algunas escenas. Meses después del estreno de la quinta temporada, se rumoreó acerca de la muerte de un personaje para la sexta entrega. Lo más probable era que tuviera un accidente, o que éste decidiera terminar con su propia vida. Es muy fácil suponer que será Bojack, que no soporta su realidad y decidirá terminar con su vida, pero yo no lo creo. Siento que es más probable que tanto Diane como Peanutbuttom sean los personajes propensos a caer en estos casos en específico. Diane quizás no supere todo por lo que pasó, y se embarque al igual que Bojack en el pasado, en una ruta autodestructiva que solo termine con su muerte. Y Mr. Peanutbuttom, a pesar de ser un buen perro, quizás deje fluir sus pensamientos negativos, quizás algo lo afecte tanto, al punto de que ya no pueda mostrar esa actitud de alegre que tanto lo caracteriza. Si es lo contrario a Bojack, quizás cuando el caballo de Retosando encuentre el sentido de su vida, y su propia filosofía cambie, Peanutbuttom perderá el rumbo de la suya, y decidirá que tiene una vida que no vale la pena vivir, haciendo que la serie misma explore el suicidio como una forma filosófica, ¿Cómo una vida que aparentemente está llena de felicidad acaba abruptamente? ¿Por qué la riqueza y la fama no son suficientes para llenar al vacío el espíritu humano? Como es bien sabido, la temporada se dividirá en dos partes, una se estrenará el 25 de octubre, y la segunda el 31 de enero del próximo año, y cada una de ellas contará con 8 episodios, dando una temporada final de 16 capítulos. Pero curiosamente, estas fechas son una referencia inteligente a un chiste recurrente del programa, En el capítulo 12 de la primera temporada, Todd y Mr. Peanutbutter tienen una idea millonaria, tener una tienda de Halloween que solo abriera en enero. Según Todd, las estadísticas indican que los suicidios son los propensos a ocurrir en enero, y que las tiendas de Halloween no abren en ese mes. ¿Coincidencia? Pero bueno, con la primera parte estrenos están cerca de Halloween, y con la segunda en enero, parece casi como si estuvieran anunciando algo más que la fecha de estreno de la nueva temporada, y quizás la teoría del suicidio de un personaje termine siendo cierta, reflejando los paralelismos en la serie. Uno de los más llamativos ocurrió en la temporada 5. Para dejar claro, el paralelismo es una figura retórica, consiste en la semejanza o misma estructura entre distintas partes de un relato, ya sea literario o en este caso específico, audiovisual. En el caso del paralelismo antitético, los contenidos de estas distintas partes son opuestos. Bojack dice que la televisión es un medio audiovisual, que debes mostrar imágenes de lo que se está hablando para un mejor desarrollo. No es un lugar solo para que la gente esté estática y hablando como si diera una clase. Pero más tarde, en el capítulo de Frichurro, Bojack dura todo el capítulo hablando en el supuesto funeral de su madre, dando un sentido más irónico que ya es habitual en la serie. Cada cicatriz cuenta una historia, y cada historia deja una cicatriz. Realmente no me esperaba que el final de Bojack llegara tan pronto, creí que todavía podía durar algunas temporadas antes de su final. Pero hey, la vida no es lo que esperas. Puedo decir que si has seguido a esta serie con anterioridad, debes estar preparado para ver el final del ciclo, el ser argumental de todos y cada uno de sus personajes. Básicamente lo que debes saber antes de ver la última temporada, es que nada es tan simple como parece. Todo tiene tanto distintas versiones, como varias caras. O como lo dijo Shrek, Los ogros son como las cebollas, tienen varias capas. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas, las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¡Ah! ¡Oh! Ambos tienen capas. Igualmente, similar a la vida real, todos podemos aparentar algo, fingir emociones, tratar de sentir, pero nada es tan sencillo o tan fácil como eso. En un próximo video que creo que les gustará, estoy analizando la psicología de Bojack, y cómo se manejan distintos temas de problemas mentales reales y trastornos psicoafectivos en esta serie. Si ustedes quieren verlo, no olviden activar la campana de notificaciones, para que sean los primeros en hacerlo. Y si no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Díganme en los comentarios, lo que ustedes esperan específicamente de la nueva temporada. Yo en la particular, espero más exploración analítica de su personaje principal, y ver si avanza en su vida, o se queda estancado de una manera irreversible. Pero bueno, ese es un tema para hablar en un próximo video. Yo me despido, mi nombre es Izby Onira, y recuerden, el próximo 25 de octubre, se estrena la primera parte de la última temporada de Bojack Horseman, así que esperen más videos acerca del tema. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!